A pocos pasos del centro histórico, frente a lo que un tiempo fue Puerta Tierra, se encuentra el hermoso Palacio de Hipólito. El edificio se remonta al final del siglo XIX, aunque se sabe poco de su nacimiento e historia. En 2012, la Administración Municipal tomó medidas para la construcción y recuperación social del edificio y se identificaron dos asociaciones y una cooperativa, que hoy trabajan en estrecha cooperación, mediante el uso conjunto de los espacios y la planificación conjunta de las actividades. Durante la fase de reurbanización del Palacio de Hipólito, la Biblioteca Municipal se transfirió a dos salas de la planta baja. En el primer piso del Palacio de Hipólito se encuentra el Museo del Emigrante y una exposición fotográfica temática. Todas las actividades que tienen lugar hoy dentro del Palacio de Hipólito tienen una fuerte conexión con el Centro Histórico de Rácale y constituyen un importante motor cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!